hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal de el salvador tour hoy nos vinimos a dar un tour amigos a un lugar donde tenía muchos años de no visitar un lugar donde ya ni recuerdo en realidad como es ni la carretera así que decidí traerles este vídeo este tour amigos y nos vamos a ir a conocer lo que es los planes de renderos hoy vamos a conocer el tour completo conociendo la calle que nos conduce a los planes de renderos así que quédense aquí en el canal amigos vean hasta el final y aquí les dejo lo que es el recorrido recuerde suscribirse al canal es gratis gracias por sus comentarios y por sus likes nos vemos en la próxima aquí les dejo lo que es el tour de los planes de renderos y Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima